Hola amigas y amigos de Paraguay, soy Carolina Otero y os envío este saludo amistoso desde Valencia, en España, aquí en mi habitación como podéis ver y deseo que lleves este confinamiento pues lo mejor que podáis. Ahora mismo para mí la poesía es pues como siempre un lugar en el que estar y en el que ser, es un lugar de recogimiento y bueno de conexión y anclaje. Fuera de este lugar virtual que es la poesía y de la propia habitación. Uno de mis espacios favoritos es pues la costa, un lugar al lado del mar y bueno en este en este poema que he elegido que apareció en Piscina Fuera de Temporada, aquí veis la portada, en este poema que he elegido me retrato no biográficamente pero sí de manera lírica y como veréis alguna de las imágenes está, algunas de las imágenes están basadas en ese espacio que quisiera ver pronto que es el mar. Y bueno pues gracias por escuchar y espero que os guste este enumeración desde mi pobrecito Hipotálamo. Lanzar mi sistema simpático al mar, sacar estrellas, reflejos de mi sexo, ser elemento infinitesimal silbido que roza el ala ilusa del gorrión, niña galgo por las dunas levantinas, recogiendo luz en la falda y lloro, porque la melancolía está bien, ni lucha, ni huida, ni parálisis, contar cuentos de animales con las piernas, cantar jarchas dolientes a la madre, aterrar los pies sin lobo, tras de mí, dulces con los dedos en mis labios, un poco más de tu nombre, como carne, como tiempo, como erizo, poco de mí de jaula y noche, vi abiertas sin balizas, con trenzas vegetales y lengua de sol por mi cintura hembrística, soy pequeña, quepo, nome, en el lomo de una hormiga, y eras. Gracias. 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 Gracias.